Los capilares y pequeñas arañas que aparecen en las piernas se producen por lo que llamamos una insuficiencia venosa del sistema venoso profundo de las piernas. Es más frecuente en la mujer que en el hombre, aunque el hombre también puede llegar a tenerla. El tratamiento correcto de este tipo de arañas es la esclerosis, que no es más que un pequeño pinchazo con una molestia mínima de un esclerosante, que lo que va a producir es cerrar el vaso, entonces desaparece ese capilar que vemos en la pierna. Esto se realiza en sesiones separadas 15 días una de otra y dependiendo de la patología y de la gravedad del capilar y de la insuficiencia venosa podemos tener entre una y diez sesiones. En el transcurso de las sesiones la vida es absolutamente normal, no cambia en absoluto nuestro ritmo de vida salvo los primeros dos días después del tratamiento, donde no tendremos que hacer un esfuerzo importante con las piernas. El resto de nuestra vida cotidiana no cambiará en absoluto. El resto de nuestra vida cotidiana no cambiará enelu.